Muy buenas a todos, chavales y bienvenidos a un nuevo videito Espero que este video no lo veáis el año que viene Porque soy el típico que graba hoy que es Martes 21 Y lo sube el año que viene sinceramente Pero bueno, venimos a reaccionar a una cosa muy diferente Y que sinceramente me hace bastante ilusión Porque no he visto casi ninguno hace bastante tiempo Que son mejores momentos de Twitch Y como no, el canal de donde vamos a coger los clips Lo tenéis en la primera línea de descripción Estos videos en real son un poco problemáticos O no me gusta del todo hacerlo Porque es contenido de otra persona al cual estamos racionando Música en sí, sí que se ve bastante Pero en sí contenido otro, no Así que por eso, básicamente os dejo el canal en la primera línea de descripción Vamos a ello con los videos de Kenba Que la verdad me parto el culo viéndolo Y es un tío muy grande, así que vamos a verlo chavales Y espero que os guste, como no chavales Si sois nuevos, un like y una suscripción, se agradece muchísimo Y que me sigáis por Instagram todavía más Así que nada chavales, vamos con ello Vamos a ello gente Un máquina Kenba de verdad, o sea, espectacular Arena, venga, cero de pin Pum, pum, arena, venga Reemplazao, editao, venga, así ton Así todo el tiempo Claro, yo tengo una vida, ¿no? Tengo que estar con mi madre, poder ver Netflix Estar con la novia Está complicada la gente Ven conmigo, Diego Busca cosas, como puedas El loop de... ¿Qué coño? Muerto Sí, pero que si hubieras como entrado, flipas Tengo un Jaime ¡Qué rico! A, F Chicos, se viene Se viene el lloro, chicos Me encanta, tío Me encanta, tío Solo dime cuánto Es que te llamo ¡Dios! Hostia, vaya puta Pero este juego está de coño Hostia, tío Vaya pasada, colega Está calvito ya, baza ¡Déñat! ¡Déñat! ¿Qué es esto? Putísimo Gordinflon con la cara de Ned Flanders En el puto patrón Pero si solo sabes rimar con on Te voy a meter un palizón Me follo a tu madre con condón Porque si no, sale un aborto Como fui yo Y quién ha rimado nada Oh, qué dolor Yo al levantarme todos los días Es que no tiene sentido Madre mía No me lo puedo creer Vaya F total Me ha dado un esnipazo en la cabeza Moviéndome a máxima velocidad ¡Sí, sí, sí! ¡Qué puto desgraciado, tío! No me lo puedo creer Me ha dado un esnipazo en la cabeza Moviéndome a máxima velocidad Hay que ser una persona desgraciada, tío No me lo creo, chat Vale, tengo high ya 105 a 1, bracket Es que vaya F, tío Siete Uuuh, uuuh Cuidado detrás, Riggs 6, 33, cracker Uuuh Efe ¡Hola! ¡Hola! ¡Jajajajajaja! Estoy tremendamente orgulloso, eh Me ha sorprendido ¡Wuuh! 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 Estamos totalmente locos, tío ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, dios! ¡Qué rico! No, 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 no Hostia, cabrón ¡Qué rico, tío! Otra vez, porfa Lo siento muchísimo Pero necesito para eso Es como satisfactorio, chavales Típico vídeo de TikTok ¿Qué dices? Hostia, cabrón Últimamente paniqueo Que flipan los... ¡Ah! ¡Qué buen juego, tío! Pero... Hostia, ¿cómo cargarte una partida En 5 segundos, tú? Bueno, vamos a ver otro Y si os mola realmente este vídeo Seguimos con este hombre Porque es que eso es una pasada, tío Todos a un puto golpe Todos a un puto golpe Una puta mierda Toma por culo Puta mierda ¿Qué le pasa aquí? Juego, tío Es mecánico, dices, David Puto asco de juego Me cago en una bolita Vale, otro golpe más, por favor Dos kills se ha llevado el puto Subnormal de mierda ese, tío Dos kills se ha llevado ¿Y qué te faltaba, David? En hierro ¿Qué te faltaba? Yo sé que esta es la clase de aso Aún le pito cientos ¿Qué te faltaba? ¿Qué te han hecho ellos, David? Y viene el puto deficiente Se de mierda y lleva tres kills Conmigo Vale Vale, vale Qué perro, tío What the fuck? Lo normal, lo normal, sí Lo normal Lo normal, ¿vale? Lo normal, sí Joder Hacker de la ISA No me lo puedo creer Come en pareja contigo What? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué cojones? ¿Qué mil puntos, tío? ¿En qué momento? What? Tío, huevos, tío No, no, no No te creo, no te creo Qué huevos, tío Yo puedo letear a uno, ¿eh? ¿80? No lo veo, no lo veo ¿Qué personaje es tú? Vale, vale Crack, ¿un tiro? ¿25? Con el culo, te la hinko Efecto Pero vamos a ver ¿Qué estás diciendo tú, pedazo de tonto Con la cara de Eustaquio que me llevas? Pero toma de qué, puto gafas Pero vamos a ver, Pepe ¿Con qué derecho te crees que… Vamos a ver ¿Qué derecho crees que tienes tú para hablar que estuvimos antes Viendo el puto vídeo de contra Messi Y es más alto que tú, chaval? Uno de vida ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Qué cosa más rara! Tiene el Vicente Candelerón ¿Dónde está tocando la… ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la ventana, por favor, chavales? Atlético de Madrid Tomás Partí en el medio de campo Que abre para Juanfran Torres Que corre la banda Yannick Ferreira que arrasco con el balón Balón que se juega atrás Devuelve Tomás Partí Tiki-taka el Barça de Guardiola Tiki-taka El Cholo Simeone que no deja la banda Balón en largo Podría ser la remontada Y está aprofundida para Juanfran ¿Oj arriba que tiene Gameiro, 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 Gameirooooo Yeeeeeeel De Kevin Gameiro Se adentó en Sevilla Es que flipante, vio No le veis la cabeza porque esta mimo Marco El cuerpo assim Hostia, tío, que personaje Hostia, tío Eso se pregunta, chavalín Pero, ¿cuál es tu nombre? Eh, Pepe, mira Te lo puedo explicar, ¿no? Otra vez, por sexta vez Sí, sí, me lo puedo ¿Puedo, no? Vale, literalmente vas al Primark ¿Vale? Y los calzoncillos Que me compraba mi madre El interior son como tu pelo O sea, cállate por favor Pero es que ya No, 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 no ¡Dios! ¡Qué 3! Pues como no, espero que os haya gustado el vídeo Ya la verdad, ha pasado un rato increíble Me encanta verlo porque son como toda la recopilación De lo que pasa en un solo vídeo Y la verdad es que el tío es el puto amo Así que nada, chavales, muchas gracias por ver un nuevo vídeo Ya sabéis, espero que si os ha gustado Un like, una suscripción, se lleve el canal y el vídeo Y nada, nos vemos, chavales Un besazo y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!